¡Suscríbete al canal! Ya de haber dicho lo principal, vayamos al siguiente punto. 2. Hacer una presentación loquendera. Esto es algo que casi todos hacen para ser el mejor, que hagas una presentación bien mamona, diciendo todo lo que vas a subir, como por ejemplo, que vas a subir críticas, opiniones, entrevistas, tags, etc. Ya cuando hayas hecho una presentación bien mamona, vayamos al siguiente punto. 3. Tener asistentes. Esto es lo más importante, que poseas asistentes. Si no quieres hacer un video con una voz del Coquendo y sin un solo personaje, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es poner a un personaje favorito tuyo, ya sea masculino o femenino, luego agregar una voz distinta a la del Coquendo, como la de Soledad, Juan, Diego, Carmen, etc., y ahí harás un video bien chingón. Lo recomendable es que tengas más de 5 asistentes, porque gracias a esto puedes hacer que tus asistentes se follen entre ellos y hacer aventuras loquenderas. 4. Copiarse de otros usuarios. Es obvio que nadie actualmente es original, pero aquí lo que tienes que hacer es copiarte de casi todo lo que hace tu usuario preferido con el fin de que saques un video. Un ejemplo, es que te copies de Super Wario Man, ya sea copiándole su edición, su argumentación, sus gustos, etc., y gracias a esto puedes crear un video que recibirá el apoyo de todo el mundo. 5. Rellenar tu canal. Esto es algo muy fácil de hacer, ya que si te da parja hacer videos y guiones, pues no te preocupes, porque lo único que tienes que hacer es subir contenido que no tenga nada que ver con lo que subes, y que solo se considere relleno como un agudo, con el fin de que no esté muerto tu canal. 6. Evitar el Android. Esto es importante, que seas alguien de Android, porque los videos de teléfono son los más chingones que se pueden ver, por tener ediciones super buenas y una excelente argumentación. Si te preguntas qué editor debes usar, pues debes usar un editor con marca de agua, así tu video sale mejor, como quien más teo PowerDirector. 7. Hacer intros que duren más de lo normal. Aquí lo que tienes que hacer es hacer una intro, pero no una intro cualquiera, sino una que duele más que las intros de Anderson Kenya 1, así obtienes una intro bien chingona. Recuerda usar músicas de Linkin Park o otras músicas que sean de metal y rock, porque si pones esas músicas harás que tu intro sea chingona. Bueno gente, aquí termino otro tutorial hecho por el rey del box, así que apoyen esta sección y les seguiré trayendo tutoriales para que te vuelvas chingona en el internet, así que adiós.